Babalú Y el día se fue al babalú Y la media tiene que ser Y la me dio el tiempo Ay, dame un cabo de tabaco, más y llenvé Y un garcito de agua tienté Y dame un poco de rindero, más y llencé Coacé, no sé, no sé, no sé Es que yo quiero pedir Es que mi nera me quiera Ay, mamá, tanto mí Que tenga dinero Ay, pa' que no te muera Le vamos a pedir A Bábala Es que otra nera temora Como te dicen Que nos engazaron de agro Ay, pa' que no te muera Bábala Ay, papá Mi queridito Mira cómo Bábala Bábala y y y y La batalla de color ¡Suscríbete al canal! 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 a morir. A morir. A morir. Báilame la camba y el rumbón. 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 Báilame la camba. Báilame la camba y el rumbón. 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 Gracias por ver el video.